hey qué tal gente hermosa yo soy ruby games y bienvenidos a un nuevo vídeo de un down hay gente madre mía esto de armar la casa esto de armar la casa ya me tiene un poquito trastornado vamos a recargar un poquito el tesoro público por vender perfecto como ya les he dicho el hierro es lo que más se vende al menos a este servidor es lo que más se ha vendido seguramente habrá la compra de algunos otros materiales algunos otros materiales para elaboración de armas pero pues vamos a ver el anterior vídeo y he hecho el tapado de toda la parte de abajo algo más interesante igual la parte de acá pero sin embargo creo yo miren esta parte tan bonita pero falta amueblear la casa cosa que posiblemente lo haga fuera de cámaras tal vez ni lo haga esas cosas que posiblemente no lo haga porque porque pues no le hallo mucha utilidad la parte de afuera se puede ver estéticamente bonita puede evitarse el tema de rey de dos con estas paredes exploradas que las voy a poner no digo que no puedo poner pero los raídeos son un poco inútiles no sé cómo explicarlo ser el rey de dos por costa de venir compras con oro un algo para hackear esto los hackeas tienes acá veces dices oh madre mía bueno voy a romper es papá mamá disparo 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 al final que obtienes estás acá dices o dónde está mi objetivo o ahí está la caja fuerte me dan un mapa y ya no puedo llevarme las cosas de aquí no puedo llevarme las cosas de aquí no puedo llevarme los materiales no puedo hacer nada y al final saben qué pasa que todo aquello que sea que ha sido destruido por ejemplo tú dices quiero ser mala gente y destruyó esto destruyó esto destruyó esto destruyó esto destruyó esto destruyó esto destruyó todo la persona que entre si no me equivoco solamente tiene que esperar media hora media hora o una hora y pues se va a reconstruir sólo para todo se va a volver a reconstruir sólo vamos a gastar materiales no vamos a gastar tiempo nada o sea no es un raídeo como tal pero bueno obviando eso el otro tipo de misiones que vamos a hacer el día de hoy pues ya son un poco más completas y no equivoco porque al fin y las misiones aparte de esta de los redes son mucho mejores en mi opinión vamos a dedicarnos más a ese tema de las misiones aparte y bueno solamente voy a hacer algo adicional acá que sería 1 de un ente un ente no no es eso 2 había otra cosa que quiere hacer a la tienda la tienda la tienda sí sí quiero los ministros ok 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 no está mal no está para nada mal y este algo bueno algo bueno vale es mucho mejor que lo que me daban algo bueno aquí a ver o todavía todavía si me encanta ya esas cosas si todavía tiene mucho sentido de este momento aquí hay algo más y me dice puntito en algo en qué y tengo que juntar a la oferta y tal que vamos a seguir revisando y antes de seguir revisando y y haciendo cada cosita vamos en el tema de la vivienda vamos a mejorarla para que nos deje acarrear más experiencia con nuestras misiones tenemos 20 y es perfecto lo cumplimos vamos a todo listo ya estoy ya puedo subir el nivel 30 ahora que necesito tengo esto tengo esto o billo en el trabajo ovillo y por los inventarios y hace que modos de una vez tuvimos el nivel no sea que más da si ya sé hagamos la mesa de descomprar la banca de reconstrucción igual va a servir de todo ahora tenemos ahora nos pide un ovillo y nos pides que nos está pidiendo para el mejoramiento año pero no y esto se han añadido dos cosas más aún banco de trabajo ovillo no existe o para evaluar creo que ya sea que se refiere creo que ya sea que se refiere es perfecto para este ahora ovillo un ovillo recto pues si te tardaron tengo un ovillo y para el cuero rudimentario grasa necesito tengo grasa hasta donde ellos tengo grasa pero no me acuerdo en qué lugar de guardado estaba lo que es resina de negro que raro y mi grasa no importa vamos a fabricar de todos modos oscar vamos acá donde está para fabricar grasa pero madre mía acá se puede fabricar grasa supongo grasa vale cuanto necesito bueno necesita 15 ok 15 ahora vamos 15 de grasa vamos a estar tranquilos y vamos con lo que es el cuero rudimentario elaboramos uno solamente necesitamos uno al final nos están sirviendo cada una de las cosas que tenemos así que no estamos tan tan faltos de cosas ahí estamos mejoramos vivienda perfecto pero lo que ahora forma constructora madre mía permite el nivel del personal subió al 39 perfecto repiola tenemos todo lo que queremos tener ahora hay que hacer algunas cositas aparte vamos a hacer algunas cositas aparte por ejemplo ya sé que vamos a hacer primero lo primero 37 de 64 vamos a abrir donde está arriba creo pero bueno vamos a abrir lo que son mi armario todas mis cajitas las voy a abrir y vamos a empezar por estas membrana iónica nada más revestimiento de reforzación vale vale tan mal no está pero tampoco también ok abrimos uno press abrimos otro libras no es tan tan mal claro que oh rama de fresno creo que sé dónde conseguimos aunque claro debería para que me doy cuenta debería hablar un poquito más vocalizado como para que se entienda lo que estoy diciendo pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno muy bien no nos faltan muchas esto vale mil de madera me cae de perlas eso después 500 500 perfecto no me viene nada mal fibra vegetal perfecto vamos a ir por este comida será vendaje ok wow 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 la mochila está llena cual tiene cero cosas esto acá parece que la mayoría de estas las podemos o no sé qué significan comillas o algo por ahí vamos a dejar esto vamos a dejar esto voy a dejar esto voy a dejar esto no no quiero añadir ok vamos a abrir lo que tenemos en el inventario también y acá abrimos 1700 850 34 ok genial quiero abrir todos ok 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 no está mal no está nada mal la mochila está llena porque hay una comida no voy a dejar estas cosas acá como si fuese mueble estirado una silla una mesa otra mesa otra mesa y otra mesa y un sofá y otro sofá estos sofás me gustan porque si es en campo o sea esto sí la cabeza estos sofás me encantan hacen harto campo si ocupan su espacio pero mire esta mesa mire esta porquería de mesa no no tiene sentido nosotros lo que queremos es que queremos así si abrir la mochila de comida está llena pues nada perdón me está hablando quieta vamos a empezar a comer un poquito así al cabo esto no se queda bastante ok creo que ahora sí podemos abrir por favor la comida hagamos de cuenta que no pasó nada vamos a guardar este único que guardamos vamos con este cofre de componentes de chips únicos retiramos y abrimos a ver módulo chip mecánico activado perfecto cajas de municiones retiramos y abrimos 5 cajas wow hasta no tenemos munición de sobra voy a retirar todas y voy a retirar todas porque al fin y al cabo las vamos a abrir a ver 53 de tantos tal vez necesite guardar mis materiales acá perfecto ok 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 no hay nada que dejar aquí siempre cositas aquí no hay nada para dejar tampoco hay mucho para dejar tampoco hay mucho para dejar algo siempre tengo que dejar por favor aquí no aquí no hay nada para dejar me sobran materiales no hay nada para dejar aquí ok supongo que aquí vamos a meter lo que es madera lo que es piedra y vamos a meter todo lo que sea posible perfecto bueno vamos a sacar 500 de madera que nos va a servir listo con eso estamos y hola yo ya lo sé ya lo sé ya no quieres estarme aquí viendo viendo medio recogiendo plaquitas y abriendo cofres 2 0 0 0 pero es que cosas que hay que hacer hay cositas que hay que hacer que hay que aprovecharlo 6 1 3 7 5 5 nada mal nada mal nada despreciable hoy nada despreciable donde están el de las placas de las placas aquí está aquí falta que le ponga alguna placa esta placa 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 y este chip no no va a entrar ya ni modo ok teníamos otra cosa para abrir dónde está esto vamos a abrir todo vegetal piedra carne ok no está nada mal por último nos queda nada ya no nos queda nada dónde está dónde está ok nos retiramos esto retiramos esto retiramos esto retiramos esto retiramos esto retiramos esto pero no porque me da comida y yo no tengo espacio para comida ahora sí empezamos por esta perfecto no me molesta ok perfecto no me molesta plata plata ay tenía la esperanza de que me de chips todos abre todos metal raro y escamas raro qué buena le viene de perlas me viene genial me viene genial ok acá tenemos que guardar cosas que no nos importan por ejemplo esto vamos a ir almacenando todo esto recién vamos a meter esto que no nos interesa luego metemos metales metemos el superpegamento cosas que no voy a utilizar a lo largo de mi camino así que no hay ningún problema esto esto también no me sirve mucho encima perfecto ordenamos ya tomamos horas una vez abierto eso podemos salir de nuestra casita y vamos revisando todo lo que tengamos mejor de vivienda confirmado listo y este que dice el grupo de apoyo de supervivientes de la ciudad guardia esta guía que la pareja la buenas habilidades pedir ayuda a ya bueno abriendo dejó mi dispositivo adentro donde está mi dispositivo ya vamos a abrir un poquito ese tema y vamos a pasar a esto va a ser aeronáutica tiempo 20 minutos por un equipo y unete ahora para el equipo ir ahora ok regresar el evento competencia de equipos límite de participación del evento descripción completa una batalla de base aeronáutica captura un punto de captura derroto enemigo en el campo de batalla desafío no sé qué hija se está accediendo a la lista de no sé qué ok creo que tengo que leer una competencia en equipos de liga creada para mejorar la capacidad de gestionar crisis de los sobrevivientes disponible en esas horas los jugadores en solitario y los capitales de los equipos pueden pulsar para iniciar el emparejamiento con un competidor los participantes enviará de forma automática al campo de batalla cuando se complete un emparejamiento ok nos va a enviar a una automática está bien está genial está genial como falta todavía vamos a aprovechar para cumplir algunas cosas fiesta de la fogata lo activo yo mantener la línea esto va a ir solos vamos a completarla así rápido ajá la versión recomendada 1600 100 oh coño bueno ya no mandaron ya estamos en algo que no me acuerdo que es hay sin gastaciones de señales de nada gana el primer equipo que alcanza cuatro mil puntos sobre la señal ok no no quiero activar a reponer munición ay que bueno que bueno que bueno que bueno porque siento que mi jugador casi no corre 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 una nada ah vale vale solo me paro ah es como un call of duty call of duty es como un call of duty nada ostras no por ahí no ahora voy a conseguir la de a b e de esta ok perfecto aquí se puede subir ok acaban de tirar un compañero algo por este creo que este modo pvp me va a gustar un poco más no sé por qué mis compañeros no pillan las cosas estas no sé si es mal o bueno pero espero que sea bueno ok supongo que tengo que matarlos y si no tengo que hacerlo bueno no me entero de nada muere perfecto ven 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 te puedo ayudar no lo puedo ayudar perfecto lo puedo ayudar muy bien oh que buena que buena que buena que buena no tengo muchas municiones ahora que me doy cuenta así que voy a reponer vamos a ir bien amigo ya somos autosuficientes si es contra otras personas bueno pues bueno eso ya es contra si soy yo o ellos mismos se están tirando granadas buena 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 ok tengo que llegar allá creo ok creo que tengo que llegar allá perfecto voy en camino voy creo que esa cosa esa cosa creo que tarda mucho en castearse ostras no corre 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 mierda me mató no sé no sé si podrá resistirme aquí si son muchos son muchos son demasiadas necesito ayuda necesito ayuda por favor por favor no entiendo o sea donde están mis compañeros son tontos o que a ver no creo que nos hayan conquistado vale está bien pero mis compañeros que están haciendo o sea según yo deberíamos estar atacando ya para dominar al menos la C es que no han dominado ya quedan el primer equipo en conseguir que ostras vale no se preocupen chicos yo voy a dominar esta dominando la C dominando la C está en mil no te preocupes perfecto lo tengo no perfecto perfecto ostras coño no me fijao soy tonto no 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 necesito curarme tengo aquí un botiquín bueno si posa no alcanzaste el nivel necesario tu puta madre tu puta madre no alcanzaste el nivel necesario perfecto se están pegando muchachos no es necesario pegarse solo tener contra quien se están pegando sus cojoños perfecto se van a ir las balas en un un rato perfecto ahora amigo me gustaría que me den al menos alguna kill a mi a ver va a curarse esta es buena hay que ir allá hay que ir allá que es esto perfecto vámonos ostras me he quitado demasiado ahí 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 mierda me tiraron o no lo tiraron pero también tío son que hacen todos metidos aquí mira todos metidos aquí tu señal está en 3000 claro o sea nosotros hemos obtenido la mayor cantidad de todo pero pero no hermano si sin tener sentido gracias ostras no mejor 3100 o sea va a ganar el primer equipo en llegar a 4000 así que creo que no me hago mucho problema porque tenemos 3 bases aquí es momento de demostrarles que más está hasta acá ¿dónde está allá? yo le veo a ese fuerte disparar este dado mira también lo veo disparar hacia allá pero no veo a nadie o es que se mueren y bien llego muy bien no se han dado cuenta todavía que buena no me cago mierda me tiré 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 y esa es mala muy mala no uy que buena no sé si se escuchan los los aplausos pero pero que buena no voy a poder guardar ni nada pero ahí está que buena claro 4500 oh oh MVP claro sí abandonar ha sido bastante entretenido no te voy a decir que no pero me gustaría que mis compañeros hubieran sido un poco más no sé atento creo que voy a empezar a craftear otro tipo de armas para este tipo de cosas vamos a hacer una pequeña pausa muy bien vamos a sacarnos un apetito acabamos de cumplir una de estas misiones muy bien y como acabamos de cumplir una de estas misiones vamos a ir por este otro lado reduce el índice de hambre un 23% dura 120 minutos reduce el índice de salud perdida en 23% 120 minutos este fue un regalo de agradecimiento de lujo cuando disfrutas de un almuerzo de tiempo limitado de comer vamos a comer si solo comer hay que aprovechar todas las oportunidades para comer estamos en Bolivia por favor aquí no comemos para vivir vivimos para comer a que me lleve él porque no tengo idea de dónde quiere comer ah, delicia partículas de carburo perfecto otra vez ah ah, comí hace poco ¿no está de gordo? oh, dios como que no ay, gente lo siento orinar en media calle tío que vergüenza que vergüenza y mira se estaba aguantando con razón me han matado en la anterior partida bueno partida que hemos pasado porque ya se estaba meando el tío olor, vale olor, olor olor feo yo dije olor muy feo bueno, por último lo que vamos a hacer es ir a una misión de la agendita algo rapidingo fiesta de la fogata ¿qué es esto? quiero ir a uno que tenga oro esta vez ya hemos entrado nosotros a esta nueva participación de hoy uno de uno ah recompensas diarias este que tiene todavía no tiene nada ah ah este tiene nuevos recompensas de esto solo instrucciones vamos está muy lejoso está aquí está aquí está aquí está aquí cerca vamos a hacer algo así rápido después tal vez cumplamos misiones secundarias y tal pero ya con el tiempo aunque tal vez dejemos misiones no lo sé primero lo hagamos esto solicitud de suministro de equipamiento omitimos es que tenemos que hacerlo rápido ajá esto es lo que hay que conseguir matricaria de tierras altas ok ajá tener donde recolectar cerca de las cumbres de los hábitos en el campamento cumbres de los hábitos ok aquí lo viejo voy a voy a conseguir cumbres cumbres de los hábitos donde se cumbres cumbres de serranía distrito distrito cumbre de roca cumbres rocos cumbres rocos arquería distrito la bahía muelle de no sé quién pero no hay cumbres de los hábitos esto que vivienda de abetón vivienda de abetón cumbre de los hábitos ok aquí vamos a conseguir tres de esas pinches plantas luego nos vamos a mi casa y de mi casa tenemos ya todos los materiales o sea no hay que preocuparse así de fácil y sencillo vamos a cumplir la misión ahí están perfecto perfecto faltan dos hay sumada la cuestión es donde van a aparecer más abajo aquí encontrar eso o me dirá a lo largo de cumbre dos a ver uff no por abajo no hay ok vamos a motor la idea es apareció apareció perdón gracias al otro lado acá está epa ay no se me paró se durmió coño perfecto nos queda una vamos por este costado quien sabe y quien sabe y volvió la flor la flor a ver por aquí no estamos y por este lado mira hay justo pero no aquí justo o sea justo justo en aquí hay la moto perfecto hasta luego ok ahora sí nos podemos ir a nuestra vivienda ya nos queda poco tiempo estamos a ras del tiempo madre mía rápido 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 perfecto supongo que entrando aquí ya pues no pasa nada vamos a cumplir enviar su sitio exacto donar donamos confirmamos donamos confirmamos donamos confirmamos donamos vamos 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 perfecto enviamos misión y bien a ver el oro el oro el oro el oro el oro eso 300 y 1500 horas más que buena muy buena bueno pues chicos hasta aquí un poquito de la casa un poquito de todo un poco explicación sobre los vídeos y una misión bastante interesante que la voy a hacer también cada que aparezca y se puede ya no hay sinceramente ya no hay mucho que dar de un down más que ir disfrutándolo así que solamente espero que lo disfruten espero hacerlo entretenido de todo lo posible y espero que les esté gustando por lo demás cuídense mucho disfruten la vida y vivan muy bien además les tengo un consejito cuando una persona cuando una persona no los valore no los cuide y los trate mal dígale lo siguiente no te culpo por no valorarme nadie te preparo para tanto no 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 no